¿Qué tal queridos televidentes? Pues en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, aquí en la Casa de la Cultura está habiendo un evento organizado por las miembras del Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios Asociación Civil, los de Pozuelos, aunque se enoje ahí el comandante Daniel. Pues miren, lo importante aquí es la plática, las recomendaciones de evaluarse, de diagnosticarse, de acudir regularmente con doctores para evitar, para evaluarse y prevenir esta enfermedad. Pues vamos a ver qué nos cuentan. Ahí me di cuenta que no me los había hecho un año, pues ya cuando voy a hacerme mis estudios, también de manera rutinaria, cuando uno se los hace ya, uno sabe interpretar qué dice el ultrasonido, que son los virats y yo sabía que tenía quistes y yo platicaba con el radiólogo, entonces, oye doctor, ¿y hay un quiste nuevo? ¿y ya se murió el de acá? ¿y ya? y me dijo, sí, ese no me preocupa, el que me preocupa es el de la maga izquierda. Y yo, ¿y por qué? Entonces ahí empezó la sospecha, ¿no? En cuanto vi el resultado de la interpretación, pues ya hubiera un virat 5, en qué momento brincó del 2 al 5, ni siquiera 3 ni al 4, en dos años brincó del virat 1 al 5 y finalmente cuando voy con el oncólogo, lo que desaparecerá hace un momento, la no aceptación, porque fue hora y media de estar escuchando al oncólogo y yo no registraba que era cáncer, ¿no? Bueno doctor, nos vemos dentro de un mes, pero la palabra quimio, esa fue la clave. Con el tema de la mastectomía, viene el siguiente proceso de duelo, que es despréndete del cabello, porque vas a tener la oportunidad de que salga o no salga. Y entonces despedirse de él, yo recuerdo, y permítanme compartirles que justo pasé, cuando me doy cuenta que se está desprendiendo sabiendo que iba a llegar, digo, está tan estudiado el tema, que justo cuando me dijeron sucedió el desprendimiento y para esto yo me había comprado todo tipo de turbantes, de todos los colores, los modelos, esto, lo otro, usé una semana turbante y el resto no. Bueno, así como organizadora, no, la verdad es que el apoyo de todas mis compañeras ha sido fundamental, la idea nació hace dos años entre una compañera y yo, las 27 bomberas nos han apoyado, el apoyo del comandante, entonces, pues no como organizadora, si parte del equipo de organización. Lorena Bautista, a sus órdenes. Pues la felicitamos. ¿Qué más puede hacer la gente? ¿Cómo se les puede integrar más ayuda? Bueno, nosotros ponemos nuestro granito de arena, sobre todo en la prevención. Los bomberos voluntarios tenemos el lema de todo por salvar una vida, entonces, creemos que la prevención es parte fundamental del diagnóstico temprano. Se integra esta plática y estas conferencias, sobre todo para que la gente esté más informada. Realmente es una parte muy pequeña la que hacemos, pero pues es, creo, una gran labor, ya que estamos desarrollando y queremos seguir creciendo año con año. Pues sin duda, al final de este evento, lo que más me importa para mí es recomendarle la autoexploración, entre tantas cosas que se manejan aquí, pues por algo hay que empezar, el mensaje es claro, hay que cuidarse, hay que darse cuenta lo antes posible, si estamos siendo atacados por pequeños quistes, lo que sea, no deje de cuidarse. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Gandhi Vaca.